Utilizamos Machine Learning para entender qué es lo que dicen todos los consumidores y poder clasificarlos en positivo, negativo o neutral. Y esto es algo que puede parecer muy simple, pero imagínate una persona que tenga que leer absolutamente todos los comentarios en redes sociales de una marca y clasificarlos. Perdería muchísimo tiempo. Les permite a los marketers y a las personas en comunicación tomar decisiones sobre algo que ya se les ha digerido. Una marca cualquiera, por ejemplo, que comercializa zapatos deportivos, puede estar buscando en las fotos, por ejemplo en Instagram, de todos aquellos usuarios que están posteando imágenes donde aparecen sus productos. En los últimos años se ha hecho muy popular usar este tipo de cuestiones en campañas políticas. Entonces, una vez que entiendo qué perfil tiene el usuario, puedo direccionar la información. Algo que es importante destacar es que es 100% privado. Es una tecnología que en realidad no guarda las imágenes, sino que las procesa y permite darnos estos datos. Los problemas éticos vinculados a la inteligencia artificial tienen varias puntas. La automatización de las decisiones es un aspecto y el manejo de la información sensible y personal es otro. Y en ambos casos hay que reflexionar respecto a cuestiones éticas. En estos casos particulares de inteligencia artificial, que hacen uso masivo de la información y de los datos, conceptos como la privacidad de la información son sumamente relevantes. Hay determinados puestos de trabajo que pueden llegar así a sustituirse, pero creo que se van a necesitar otros también. Mi visión del futuro de inteligencia artificial es que va a seguir avanzando muy fuerte, en particular en lo que tiene que ver con la automatización de tareas que son fácilmente expresables como un algoritmo, o tareas que podríamos denominar rutinarias. Y de a poco va a ir avanzando en otras tareas que requieren un poco más de, entre comillas, inteligencia, pero todavía estamos lejos de pensar en que las máquinas nos van a reemplazar completamente. Sí es cierto que muchas tareas de carácter, digamos, sistemático, van a ser las primeras que se van a sustituir y lentamente se irán generando soluciones en otros ámbitos. En el cual el porcentaje de uso de inteligencia artificial, por lo menos a nivel global, va a seguir aumentando. Y creo que no solamente va a aumentar, sino que nosotros como usuarios vamos a seguir haciendo uso de la misma sin estar en realidad, sin saber que la estamos utilizando. Esto va a generar más capacidad de trabajo de la que elimina. Porque el espacio que se abre, si se comienzan a abrir nuevos escenarios, eso va a generar nuevos. El mito de que la inteligencia artificial va a dejar sin trabajo al hombre, creo que no es una conclusión correcta. Simplemente lo que va a hacer es potenciar la actividad del ser humano, permitiéndoles a nosotros dedicarle tiempo a lo que podemos agregar más valor. Y sacándonos de tareas rutinarias o tareas que pueden automatizarse a través de la potenciación que nos da la tecnología.